Hola, en esta segunda lección vamos a hacer la base del corazón. Primero vamos a notar que tenemos un vector en la parte de aquí abajo, vamos a cliquearlo y le vamos a aplicar un desfase. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a venir a este icono que se llama empalmar curvas, damos clic sostenido y este icono es el de desfasar curva. Vamos a dar clic una sola vez, que es un desfase, va a ser una ampliación o una reducción de un objeto. En distancia vamos a cliquear, en distancia por default vas a tener un valor igual a 1, vamos a cliquear y vamos a elegir un valor de 0.8. Con este valor vamos a dar un clic por fuera, bastante importante, no lo des por dentro, hay que hacerlo por fuera porque queremos una ampliación. Teniendo esto vamos a seleccionar ambos valores, teniendo esto vamos a seleccionarlo y vamos a aplicar una superficie desde curvas planas, lo podemos encontrar aquí en superficies y es este segundo icono. Vamos a clickearlo, de esta manera tendríamos lo que es esta base. También vamos a seleccionar el objeto original que estaría aquí, vamos a aplicarle un desfase más y este desfase lo vamos a hacer a 0.4 de distancia, va a quedar exactamente en medio de el primero y el original. Esta entidad la seleccionamos, va a ser una superficie, nos damos cuenta que estamos seleccionando correctamente porque en la parte de la barra de comando, recuerden que aquí nos vamos a comunicar con el programa, me dice una superficie, se ha añadido la selección. La seleccionamos, después venimos a una extrusión de superficies, venimos a caja, aquí lo tendríamos a extruir superficie y vamos a indicarle que queremos extruirlo 0.3 unidades, nada más digo 0.3, un enter y se va a extruir de esta manera. Teniendo esto vamos a generar una esfera, esta esfera lo vamos a encontrar aquí en caja, tendríamos este icono es esfera y vamos a encontrar la referencia de cerca, quitamos fin, si tenemos alguna otra activada la desactivamos, vamos a venir aquí a lo que es cerca, aquí, vamos a dar un solo clic y ahora me pregunta por lo que es un radio o un diámetro en la barra de comando, vamos a activar la opción que dice diámetro y le vamos a decir que tenga 0.6, damos un enter y nos va a quedar esta esfera, esa esfera nos va a servir para generar ahí diferentes entidades pero primero la vamos a colocar, vamos a moverla desde lo que es cerca, aquí en la vista derecha a 0.2 hacia arriba, va a quedar aquí, si lo podemos ver en perspectiva queda un poco hacia la parte de arriba. Teniendo esta circunferencia o esta esfera vamos a seleccionar, le vamos a dar un clic solamente, vamos a hacer una matriz a lo largo curva, algo bastante importante si ahorita que seleccionemos esta entidad que es donde lo vamos a repetir, le vamos a decir que se repita 18 unidades sin rotación, vamos a aceptar, si ahorita queda un poco movido, nos vamos a permitir hacer la selección de todos estos con ayuda de Shift y haciendo recuadros de selección para ahorita desplazarlos manualmente, vamos a desplazarlos únicamente de esta manera, ten en cuenta que están desactivadas todas las referencias, esto es para que no se muevan en cuanto a la altura. Una vez teniéndolas en su lugar, vamos a hacer una diferencia boleana, vamos a crear algunas cavidades, ¿cómo lo hacemos? Primero, si hacemos una selección aquí, en esta superficie, se va a seleccionar, la vamos a suprimir, algo bastante importante, si no tienes esa superficie, así está bien, no vayas a borrar este bloque, ese bloque ahí está bastante bien. ¿Cómo nos damos cuenta si la tenemos o no? Pues vamos a dar un clic y me dice superficie o polisuperficie, si en tu caso solamente dice polisuperficie, así está perfecto, en mi caso voy a suprimir esta entidad. Ahora vamos a diferencia boleana, lo tenemos aquí, es el segundo icono en este menú, tenemos diferencia boleana, me pide seleccionar un objeto al cual le quiera cortar material, le quiero cortar a este, un Enter y voy a ir haciendo selecciones de todas las esferas que hemos colocado. Algo bastante importante es que en la barra de comando nos pregunta eliminar original, sí, si le damos un clic va a decir que no, esto es para que estas esferas no se borren. Vamos a dar un clic que diga que no, un Enter. ¿Qué hizo entonces? Solamente me acaba de cortar estas entidades. Ahora vamos a seleccionar estas esferas, vamos a seleccionar cada una de ellas y también le vamos a agregar un método de segmentación. Una vez seleccionado lo vamos a transformar en una malla, un clic aquí solamente, aceptamos, queda algo seleccionado, ese algo seleccionado es el objeto original, lo vamos a suprimir, vamos a seleccionar una vez más todas estas esferas que ahora ya son mallas y le vamos a reducir el número de caras. Igualmente vamos a venir a mallas, reducir el número de polígono en malla. Vamos a dar un clic y vamos a indicarle que queremos 60 segmentos. Aceptamos. Gracias. Gracias. Una vez terminada lo que es esta matriz, vamos a seleccionar todos los círculos, todas las esferas menos el original, los vamos a suprimir, ahí vamos a tener nuestras perforaciones, seleccionamos el original, le vamos a convertir en una malla, únicamente aquí con un clic, acepto, suprimo el original y a este le vamos a reducir el número de caras. Vamos a venir a reducir el número de polígonos en malla, vamos a indicarle que queremos 60 secciones, aceptamos y aquí tendríamos nuestra pieza. Esta pieza la vamos a repetir también, vamos a hacer una matriz a lo largo curva, queremos que se repita aquí, repito, igual número 18 sin rotación, aceptamos y lo vamos a tener de esta manera. Aquí ya los tenemos justamente encima, justamente donde los queremos. Y de esta manera estaríamos concluyendo con esta segunda lección. Estás a un clic de aprender algo nuevo.